Ayer el doctor Mireles en su visita en la capital señalaba que había la presencia de grupos autodefensas aquí en la entidad. ¿Cómo ve esta situación? ¿Son necesarios estos grupos? ¿Qué lectura? Mira, él lo dijo bien. Mientras no haya una respuesta adecuada por parte de las autoridades, estos grupos van a existir. Y mira, nosotros no, como iglesia no aplaudimos, por supuesto que no, la autodefensa. Pero en la doctrina social cristiana, católica, se habla de tu derecho a la defensa personal. Es decir, no crear un ejército de autodefensas, pero si a ti te atacan, tu deber es defenderte. Si tú, por ejemplo, estás en tu casa, está tu esposa, están tus hijos y se mete alguien, Tú puedes ser muy heroico y dar la vida, pero tu deber es defender a tu esposa y a tus hijos. Entonces, en este sentido, la doctrina social católica, cristiana, es muy avanzada. Ahorita ya que se metan a tu casa es delito menor. En cambio, para la doctrina social de la iglesia es un delito grave. Tu deber es defender a quienes están en tu hogar. Si tú, por heroísmo, por fe, quieres dar la vida, si tú quieres, dala. Pero tu deber es defender a quienes están bajo tu cuidado y protección. ¿Las condiciones de inseguridad en el Estado obligan a la presencia de estos grupos? No, 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 mira, simplemente yo quisiera leer este fenómeno desde una perspectiva más, como diríamos, más alta en este sentido. No hablamos de estas autodefensas en particular, pero sí que la legítima defensa es un deber para una persona que está siendo violentada o que está siendo amenazada en su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!